hola mi nombre es gilmer y soy uno de los creadores de este blog mi otro socio es marlon o como el quisiera que lo llamara nico marlon mi sobrenombre es mister mister mancha los dos tenemos un canal en youtube y este blog es para hablar de los juegos flash que hay en internet y pues para que entren y se animen a jugarlos si es bueno o si no pues para que nunca entren en ellos bueno nuestro juego de hoy es pacman es uno de los juegos que mas conocemos es el rey de los videojuegos de hecho y hoy vamos a jugar con la señora pacman es un juego espectacular y pues vamos a jugarlo la señora pacman es la anfitriona de este juego pues acá encontramos a pacman mi táctica de jugar es coger los coins lo mas rapido posible para avanzar rapido el juego tambien coger las 4 opciones de matar a los fantasmas para poder avanzar mas rapido aunque a veces es una mala acción porque cuando pierdo todas las cositas pues baila bueno ya tienen este juego muy bueno todavia soy principiante en el no es tan dificil no se soy el mas bueno pero pues por lo menos me parece facil y quiero que entren en el lo prueben el juego carga rapido y lo vamos a encontrar en www.juegos-flash.org slash juego slash pacman bueno acá perdí porque como les dije no soy muy bueno acá lo único que necesitamos para comenzar es F5 y listo les invito a que jueguen esto fue todo por parte de Nick Marlon y Mr. Mr. Mancha esperemos traerles un nuevo videojuego mas adelante y que entren y lo disfruten adios